Roberto Jeffer Rivera Valverde, conocido en el mundo de las estafas con criptomonedas como Jeffer Rivera. Ha protestado de nuevo mis videos de CryptoFuture, pero al hacerlo cometió un grave error. Ha revelado su ubicación geográfica. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Este 27 de noviembre de este año 2021 recibí un nuevo correo de YouTube con el asunto Se bloqueó el video de YouTube debido a un reclamo por difamación. El correo en cuestión dice Hola Javier, recibimos un reclamo por difamación con respecto a tu contenido. Después de revisarlo, bloqueamos la reproducción del contenido en los sitios de YouTube de los siguientes países. Nombre del video, CryptoFuture, ¿Cómo puedes recuperar tu dinero invertido? Exit Scam. Bloqueamos la reproducción del contenido en los sitios de YouTube de los siguientes países. España. Si consideras que se restringió tu contenido por error, tienes un plazo de 30 días para informarnos al respecto. Puedes enviar el formulario solo una vez por URL de video. Cuando es necesario, YouTube bloquea el contenido para cumplir con las leyes locales. Consulta nuestro artículo del centro de ayuda para saber más sobre los reclamos legales. Saludos, el equipo de YouTube. Por experiencia que he tenido en el pasado con otros estafadores que también han protestado algún video mío, sé que para que me haya llegado un correo así, como este que me llegó, la contraparte tuvo que hacer un proceso como el que les voy a mostrar a continuación. El estafador dice que quiere reportar un video. Selecciona donde dice infringe mis derechos. Y al hacer eso, se abre un menú desplegable con varias opciones de cómo supuestamente se le infringieron sus derechos y el estafador escoge difamación. YouTube comienza a explicar que las leyes de difamación varían según el país y procede a darle primero algunos consejos útiles al estafador, el que siente que se le han infringido sus derechos, cuando dice. En algunos casos, los usuarios que suben archivos eliminan voluntariamente el contenido dañino. Dado que obtener una orden judicial puede resultar costoso y llevar mucho tiempo, recomendamos a los usuarios que se pongan en contacto directamente con quienes subieron el contenido en cuestión. Si no puede comunicarse con la persona que subió el video, considere si el video cumple con los estándares de eliminación de nuestra política de privacidad o acoso. Finalmente, I con letras en negrillas dice Si ha intentado comunicarse con la persona que subió el video y cree que un reclamo por difamación es más apropiado que un reclamo de privacidad o acoso, seleccione el país de disputa en el menú desplegable a continuación y siga las instrucciones. Y en ese momento, YouTube le pide al estafador, al que siente que se le han infringido sus derechos, que indique el país donde se encuentra y, por defecto, le muestra el nombre del país detectado según la dirección IP que le ha asignado su proveedor de servicios de internet. Y aquí fue donde Jeffrey Rivera cometió el error, luego de que salió huyendo de su natal Bolivia por asuntos judiciales que aún tiene pendientes por allá y en su deseo de que mis videos sobre él no se vean más. Sin saberlo, reveló la ubicación que tiene en este momento. Entonces, si usted vive en España o en algunos de los países cercanos y es uno de los miles de estafados por Jeffrey Rivera a través de su criptoestafa llamada CryptoFuture, ¿cómo puede aprovechar este error para tratar de recuperar su dinero? Tal y como se ha explicado en videos anteriores y como lo dice la propia Guardia Civil en su página de servicio al ciudadano, todo comienza con formular una denuncia. La Guardia Civil de España tiene la capacidad de manejar denuncias por estafas piramidales. Formular una denuncia es muy fácil. Primero usted va a ir a una oficina de información y atención al ciudadano. Aparte de llevar consigo un documento de identificación personal, va a llevar todo lo que tenga relacionado a su inversión en CryptoFuture. Imprima lo más que pueda. Eso incluye, por ejemplo, correos electrónicos relacionados a este tema, así como la evidencia de transacciones de dinero, aunque sea en criptomonedas. Luego usted va a decir que quiere denunciar a un estafador que usted cree que reside en España. Luego usted va a decir que usted no tiene la dirección exacta donde ubicarlo, pero que sí sabe de alguien que sí la tiene o tiene la forma de cómo conseguirla, y que ese alguien es YouTube. Diga que usted sabe que a petición de una autoridad competente y ante la presencia de un posible delito, YouTube puede entregar todos los datos personales que haya recopilado de una persona cada vez que la misma usa la plataforma. Como podemos suponer, cada vez que alguien entra a la plataforma de YouTube para ver un video o para en el caso específico del proceso que estamos hablando hoy de denunciar un video, YouTube recopila y guarda tanto los datos de información suministrados por la persona, así como otros datos relacionados a la geolocalización de la persona que hace la denuncia del video. Como la mayoría de nosotros sabemos y recordamos, YouTube como empresa pertenece al conglomerado de Google quien la adquirió en octubre del año 2006, por lo cual cualquier solicitud de información particular relacionada a YouTube se le puede hacer a Google. En la sección acerca de de Google se puede ver la ubicación de las oficinas de Google en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia Pacífico, África y Oriente Medio. Nos interesan por supuesto las oficinas de Google en Europa, específicamente la que está ubicada en Madrid, España. Como ya se dijo, YouTube a través de Google y ante la presencia de un posible delito, solo puede entregar todos los datos personales recopilados por la plataforma a una autoridad competente. Créame que si usted sigue los pasos recomendados en este video, verá cómo le facilita el trabajo que tiene que realizar la autoridad competente y con ello va a incrementar considerablemente la probabilidad de usted recuperar su dinero. Jeffer, al igual que en los videos anteriores, con especial placer hice este nuevo video sobre tu cripto estafa llamada CryptoFuture. El marcador va 3 a 0. Para finalizar este video me gustaría decir que, si al igual que otras personas usted también quiere que yo lo ayude a analizar una propuesta de inversión que le llama la atención, por favor contácteme por el correo electrónico del canal para coordinar los detalles. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. Chau!